En los acuerdos de La Habana, el tema de los movimientos sociales. Está también en los acuerdos de La Habana el tema de la no judicialización de la protesta social. Entonces lo que nosotros vemos es que las FARC lograron incluir en los acuerdos de La Habana aquellas circunstancias que hoy en día estamos sufriendo los colombianos acá con esta protesta violenta, con una mano sospechosa que está detrás de todo esto.